Hola, muy buenas, soy Erce Vizcaya y os traigo como hacer un tutorial de una carga de un cajón para nuestros transportes especiales. Para ello, como materiales, usaremos cola blanca, listones de madera finos, madera o chapacumen, en mi caso reciclada, y como herramientas usaremos una regla, unas tijeras, una sierra para la marquetería y un boli para marcar. Lo primero que vamos a hacer es cogemos la madera y en mi caso voy a hacer un cajón de 14 cm de largo por 6 cm de ancho y haríamos las marquitas en la madera. Sería 14 cm de ancho, 6 cm de ancho, 6 cm de ancho y haríamos las marquitas en la madera. Hacemos otras 3 cm más de 6 cm por 14 cm para ser la parte superior, inferior y los dos laterales, porque tiene forma de rectángulo. Y para los laterales pequeños sería 6 cm por 6 cm, sería un cuadrado. Seguido marcando y os enseño cómo serían todos. Pues bueno, aquí tenemos marcados. Esto sería la base, la parte superior, un lateral, el otro lateral y los lados laterales pequeños. Ahora el siguiente paso es, cogemos la sierra de pelo y sería cerrar todo esto. Así que como esto es un coñazo verme cerrar, lo cierro y os enseño cuando estén cortados el siguiente paso. Una vez cortadas todas las piezas, cogemos la base y el techo y le quitamos 0,7 mm aproximadamente. Y lo cortaríamos. ¿Por qué quitamos 0,7 mm? Para cuando pegamos los laterales todos juntos, para que nos ajuste justo en el centro. Que se verá en el próximo paso. Así que corto esto y os enseño cómo lo pegaría todo. El siguiente paso es sencillo. Echamos cola blanca en los laterales de un lado. Echamos cola blanca en los laterales primero. ¿Por qué echamos cola blanca? Es porque la base es lo primero que vamos a pegar y el techo lo vamos a dejar lo último. Voy a empezar primero por el lado que se ve de la cámara, para que veáis. Sería... Cogeríamos así, unos laterales e iríamos ajustando. Si veis que no sois capaces, cogéis unos sargentos y os ayudaría bastante. Y ahora sería esperar a que secara. Pues bueno, aquí ya está seco. Ahora sería pegar el techo. Para ello utilizaremos la cola. Echaríamos los bordes. Y lo encajaríamos en el cubito. Y para hacer presión, le daríamos la vuelta. Y esperaríamos a que seque. Para pasar al siguiente paso. Mientras seca, voy a adelantar y hacer una especie de patitas. Para ello, os haremos otro capo de madera. Y las patitas las haremos de 0,5 y de 6 centímetros. 0,5 de ancho y 6 centímetros de largas. La anchura más que nada de la cajita. Así que voy haciendo, voy marcándolas. Haremos tantas como queramos. En mi caso haré... Unas cuatro. Pondré una aquí. Otras dos en el medio y otra en otro extremo. Así que voy haciendo... Las marquitas. A 0,5. Y a 6 de alto. Y a 6 de alto. Bueno, este no me vale porque hay restos de silicona y lo tengo que desechar. Y ahora el siguiente paso es coger la sierra manual y volver a cortar. Así que las corto y las pegaríamos. Como esto es un coñazo, como siempre digo, lo de cerrar. Paro y las corto y luego las pego. Ahora el siguiente paso son pegarlas. Echaríamos cola aquí. En este otro extremo. Y pegaríamos. Una aquí. Otra aquí. Y luego otras dos más o menos por el centro. Le damos la vuelta para caer en la presión. Y se peben. Ahora, el siguiente paso es coger los listones finitos y los pegamos. Y cogemos las tijeras y las vamos cortando. Y cortamos en triángulo. Para hacer una especie de marco. Hago, por ejemplo, la parte superior y os enseño. Así que voy a hacer un marco poco a poco. Así que voy a hacer un marco poco a poco. Para que no os aburráis viendo el vídeo. Y os enseño cómo quedaría. Así que paro y voy a hacer un marco. Pues bueno, el techo ya está hecho. Ahora, este lateral. Como es más grande. Para imitar a que está reforzado. Vamos a hacer dos tiras. Cortaremos a medidas. Y nos quedará así. Ya eso nos quedaría hacer. Los laterales. Y os enseñaría cómo quedaría ya en el camión puesto. Así que ya acabo de poner todos los listones. Como veis. Este lateral. Sería igual que este. Que este lo tengo que hacer ahora. Cortando los listones a la misma medida. El lateral. Sería como un cuadradito de estos. Pequeñito. Y por abajo. Sin más. Por abajo no hay que hacer nada más. Así que sería colocar los listones. En este lado. Y en los laterales. Y ya estaría acabado el tutorial. Y os lo enseñaría en el camioncito. Puesto. Pues bueno. Aquí tenéis el cajón colocado en un camión. Para hacer un simulacro de transporte especial. En el nuevo 50. Y luego ya. Dependiendo de cada uno. Quedará mejor o peor. En mi caso no ha quedado de 10. Pero bueno. Por lo menos una prueba justo tenemos. Y os animo a que lo hagáis como siempre. Espero que os haya gustado. Darle a like. Si tenéis alguna duda o pregunta. No dudéis en preguntar. Corresponderé en cuanto lo vea. También podéis seguirme en Facebook. En Dioramas y Maquetas Villaguerra. En Instagram. En Diorama y Maquetas Villaguerra. Y también podéis comprar. La camiseta con el logo del canal. En la tostadora. En la tienda de quecas. Que os dejaré en la descripción del vídeo. Las direcciones de Facebook. De Instagram. Y de la tienda. Adiós.